La casa de tus sueños la haces realidad. Es tener un pueblo crítico, muy crítico y nosotros nos hemos acostumbrado mucho a la autocrítica también, dura, a veces nos inmolamos, nos flagelamos con la crítica y queremos siempre tener un pueblo muy crítico, en el marco de la constitución, siempre. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oyentes, bienvenidos a su programa Directo a la Brasa por Newspartana 105.5. Y como todos los días, los acompañamos en la conducción del mismo Carlos Mir Hoffman, PNI 12612 y este servidor Manuel Niño. En la producción, Xiomara Carrillo, PNI 12610, nuestra operadora de guardia, Yildre Carrillo, PNI 26063 y todos bajo la dirección del licenciado Ramón Roquet. Bueno, todavía no voy a presentar a Carlos, o bueno, ya los presenté, pero no van a entrar aún en el programa porque están haciendo una actividad aquí cerca, en la emisora, y nos se han incorporado a la cabina, ¿no? Pero, ah, bueno, aquí están llegando, yo pensaba que me habían dejado solo, ya llegó nuestra productora estrella y el otro señor del micrófono, nuestro gran amigo Carlos Mir Hoffman. Estaban perdidos, como ayer, se agarraron el día de ayer y entonces también se quieren agarrar el día de hoy. Vamos a tener que empezar a descortar los días y los minutos de ausencia en el programa. Xiomara, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Yildre, nuestro operador estrella. Y buenas tardes... Sí, porque a veces está con las nubes. Sí. Está en el espacio. Sí, ah, también, o sea que se le pegó, no se le pegan las cosas buenas, tiene que pegarse las cosas buenas, Joey. Bueno, un saludo a nuestra gente que nos ve por acá, por www.perlavisionradiotv.com y a nuestros oyentes también, un gran saludo. El día hoy es viernes, o sea que finaliza la semana, qué bueno, gracias a Dios, que mañana es sábado. Buenas tardes. Oye, pues están todos los más alegres. Buenas tardes, amigos. Y así es que tenemos que estar contentos para hoy día. Claro que sí, espero que bien, amigos, verdad que sí. Hoy es un verdadero placer estar con todas y todos ustedes ayer. Bueno, complicados todos. Sí. Actividades varias, Manuel por un lado, nosotros por otro. Gran saludo a los amigos de la ONA. Hemos estrenado, verdad, bien atareados con ellos. El lunes estamos nuevamente ausentes porque hay reuniones con la ONA. Vas a estar tú. Sí. Invitados especiales. Sí, vamos a tener invitados acá en el programa. El miércoles tú tienes reuniones también. Yo me quedo con invitados especiales. Con invitados, sí, señor. Pero bueno, siempre dándole lo que necesitan nuestros amigos oyentes. Distracción, información y sobre todo desmontando, desmontando todo lo que podamos a nivel de las locuras que se presentan, Manuel. Bueno, mira, primero vamos a informar que nosotros llegamos gracias a Goinfrane, empresa bolivariana de infraestructura del Estado de Nueva Esparta y la alcaldía del municipio García Cruz Lairé, encestándola por su pueblo. También vamos a recordar los teléfonos del estudio 0295-267-4800, 267-4800 para todos aquellos oyentes que quieran participar. Y la mensajería de texto 0426-888-2831, Carlos. Así es. Hoy en la mañana estuvimos reunidos también con nuestro gran amigo Jorge Armas. Ya no en actividades de Goinfrane, ya que él conduce esta empresa bolivariana de infraestructura, sino como miembro del Buró Político del Estado, referente a las votaciones que van a haber el día domingo. Sí, bien importante. Lo tuvimos en una emisora hermana, Tiuna, y haciendo el llamado, igualmente nosotros por acá vamos a hacer el llamado a participar a todos aquellos que formen parte no solo del partido. Este llamado de participación no es porque se quiera ir a votar por un partido especial, sino que es que la intención final de esto es la consolidación del proceso revolucionario. En la medida que hayan, independientemente del partido de la revolución, independientemente, hay que dar el apoyo. Hay que dar el apoyo porque todos tenemos un solo norte, ¿no? Los partidos con sus diferentes ópticas, pero hay un norte que es totalmente inmodificable y aceptado por todas las partes, que es la mayor suma de felicidad posible para los que estamos acá en la República Bolivariana de Venezuela. Sí, me uno a tus palabras. ¿Dieron el número telefónico? Sí, sí. De verdad que nosotros desde el PPT, en este sentido, los secretarios generales del PPT en el Estado de Nueva Esparta, les deseamos a todos nuestros compañeros y hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela, los felicitamos por esa gran fiesta democrática que van a tener el día domingo, y eso es lo que se le hace llamado a todas las demás organizaciones. Nosotros, gracias a Dios, practicamos también esos métodos democráticos de las elecciones de nuestras autoridades. Por cierto, el 27 de septiembre. ¿Ah, también el 27 van a...? Sí, de septiembre vamos nosotros también a tener nuestro proceso interno. Qué bueno, qué bueno. Y aparte de eso, que cumplimos un año más de existencia del Partido Patria para Todos. Pero vea qué bonito, ¿no? O sea, todas las organizaciones actualizando, por supuesto, está quien nos oye y dice, Ah, pero es que ellos se están alando los cabellos. Sí, y duro. Y son alones de cabellos duros que se tienen en las bases de cada organización política, pero hay una pequeña diferencia. Cuando se toma la decisión, eso es santa palabra. Todo el mundo toma el carril y se acepta y se trabaja para el logro de los métodos. Y por supuesto, todos los que estamos en política siempre estamos aspirando a algo, ¿no? Claro. O sea, y eso es lógico, pero la gran diferencia, Carlos, es que todos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Patria para Todos, PPT, el Partido Comunista, el MEP, Tupamar, y todas las organizaciones que hacen vida dentro del gran polo patriótico, tenemos algo muy importante, que es un proyecto político. Claro. El cual estamos ejecutando. Ah, con sus efectos. Sí, por supuesto, nada es perfecto, pero los vamos corrigiendo. Y esta actualización de bases. Y aquí, con toda la diversidad que existe, aquí sí, nosotros nos mantenemos unidos. Siempre nos hemos mantenido unidos porque propiciamos el debate, que es lo más importante. Así es. Y cuando hablaba de los jalones de cabello, la gente pensará que ahorita cuando venga el Congreso, todo va a ser, no, no, es que en el Congreso también se van a hablar de los cabellos. Porque es que lo que se busca es la excelencia y eso no se logra en una sentada. Claro. No, 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 no. Y después que se siente y crean que las partes, crean que llegaron a un acuerdo, va a surgir una diversidad en cualquier momento. Vienen recomendaciones de partidos aliados. Mira, no hiciste tal cosa. Oye, deberías tomar cuál. Eso irá a la próxima reunión de ellos y estas organizaciones sumarán para sí, buenas o malas, esas posturas. O sea, pero al final es para construir patria. Pero fíjate, claro, ese es mi enlogan, ¿eh? Bueno, fíjate, yo no te cobro por eso. Sigamos construyendo patria. Pero fíjate que yo no te cobro por eso. No, no, pero tú lo estás dando. Pero estás vacilando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, Carlos, es muy acertado tu comentario porque recordemos que el Partido Socialista Unido Venezuela es el partido, por decirlo así, el partido base, el partido más fuerte de la revolución. La gran cantidad de militantes que tiene, no solamente aquí a nivel nacional, el Partido Socialista Unido Venezuela, tenemos que reconocer que es uno de los partidos más fuertes. No, claro, el mundial. Obviamente es el más fuerte. Y cualquier cosa que suceda dentro de ese partido nos puede afectar a todos. Eso es. Pero lo más interesante de este tercer congreso, y por eso nosotros los felicitamos y los apoyamos, y en todo lo que podamos nosotros, los pequeños aportes que nosotros podamos hacer, se lo vamos a hacer con todo el gusto y con todo el respeto, por supuesto. Claro. Hacia ellos, ¿no? Pero lo importante es que ahí se va a debatir. No como en otros partidos de la oposición, que tú no sabes dónde sacan esos líderes, los sacan así de los sombreros, sin ningún tipo de discusión. Ahí está. Que tú dices, bueno, que se hagan los pelos, o sea, desde el punto de vista, está bien. Sí. Eso es parte del debate. Claro. Pero lo que sí es cierto, que todas las decisiones que se tomen, no solamente del Partido Socialista de Venezuela, sino en las demás organizaciones políticas, todo va en función del fortalecimiento del proceso revolucionario y del proyecto nacional Simón Bolívar que liderizó el presidente Chávez. Pero antes de continuar, yo quiero enviarle un gran saludo a, son mis familiares, familiares y amigos que están acá en la isla de Margarita. Bienvenidos. Sí, vienen del estado Miranda. Qué bueno, qué bueno. De un sitio muy bonito que es Paracoto, en ese sector. Hace frío. Un saludo a Félix, a Félix Pérez que está acá en la isla de Margarita. Todos los sábados por allí. Realizando un excelente trabajo. A su hijo, a Oscar Pérez. Y a un gran amigo también que está con ellos, que fíjate, se llama Rafael Tobar. Entonces yo le dije, bueno, tú debes ser, cualquiera te puede confundir con Fucho Tobar. Sí, señor. Así que un gran abrazo para ellos. Sé que me están escuchando en este momento. Y otra cosa, excelentes revolucionarios, gente de este proceso. Demos una llamada. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y dónde? Buenas tardes, Carlos Emanuel. El oyente número 5. Jeje, parrón, como que estás a de viaje. No estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda, ¿no? Está bien, está bien. Y ya vemos que está llegando la familia. Ya está llegando la temporadita. Ya es poco a poco la isla. Bueno, no sé si te diste cuenta. Oye, con todo y la lluvia. Bueno, no sé si sería por la lluvia, pero había bastante tráfico. No, yo tuve que llevar a una hermana, a un familiar al aeropuerto. Y la gente en el aeropuerto llegando y saliendo impresionando. Ah, es por eso, que está llegando ya muchísima gente acá en la isla de la Margarita. Esperemos que podamos recibirlo y hacerle dentro de las limitaciones del caso a todos nuestros visitantes. Bueno, está bien. De verdad que estamos bien contentos que nuevamente estés escuchándonos y al aire y siempre consecuente con nosotros, con el programa, tu programa, directo a la brasa. Seguro, aunque a veces no podamos echarle la llamada, estamos pendientes de tu sintonía. Eso es lo que yo le digo a Carlos y a Xiomara, que dicen, bueno, y no llamaron, no hicieron ningún tipo de mensaje. Yo le digo, bueno, fue tan interesante el programa. Se cayó la llamada, pero no deben estar escuchando. Fue tan interesante que la gente estaba pegada a su radio escuchándonos a nosotros. Mira, había... O apagaron el radio. O apagaron el radio, porque a veces nosotros no lo quieren escuchar. Iba a comentar una noticia que acabo de ver ahí. Y hay cosas que uno no entiende, Carlos. Bueno, yo muchas. ¿Tú te acuerdas de este concejal que fue detenido, estuvo preso allá, lo llevaron a Puente Ayala y todo? Porque fue uno de los incitadores, uno de los principales líderes de la guarimba que montaron aquí. Ah, el de acá, el de acá, sí. El de Maneiro, correcto. Bueno, ahora tiene el tupé, porque no se le puede decir... Se le puede decir otras cosas, pero por acá no se le puede decir. Es decir, que tiene una gran preocupación, porque unos sectores de Maneiro, no hay luz. ¿Ah, sí? Señor, ¿a usted se le olvida que esa misma gente que lo acompañó usted en esas guarimbas fueron los que destruyeron todos esos postes y todas esas líneas de electricidad que alumbraban toda la avenida Jóvito Villalba, a la altura de Ratán y de la clínica. Están ahí donde estaban los guarimberos, amigos suyos. ¿Cómo no va a estar malo si adañaron todo eso? Más bien, ustedes deberían cobrarle eso, porque ustedes eran uno de los jefes principales de esa guarimba. Pero yo no... Viste, es que tú me enredas la vida, hermano. Yo cuando creo que empiezo a entender la vida, me la devuelves un desastre. Perdiste el hilo. No entendiste nada de lo que yo dije. Bueno, pero eso mismo lo dijo el señor. Pero mira, tenemos otra llamada. Otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y dónde? Buenas tardes. Se habla Rodrigo Torres. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Sí, pero aquí es bueno. Viendo que todo el mundo se alega por las vacaciones y llegan los familiares. Y yo tengo que decir algo honestamente. Yo no estoy feliz porque vino mi suegra. ¿Por qué? Porque vino mi suegra. Ah, ah. Y yo estaba buscándole un pasaje para que se fuera de vacaciones para allá para Malasia, por Malasia Airlines. Pero no estuve conmigo. No, vale, pobrecita. ¿Cómo la vas a hacer eso? Tú eres loco, Rodrigo. Y bueno, lamentablemente estos son los esfuerzos que uno tiene, los compromisos que uno hace cuando firma el papel de casamiento. Y bueno, así es la vida. La vida de un hombre casado es sumamente complicada. Y tiene un montón de cosas que muchas veces las mujeres no nos entienden. Oye, Vale, yo te digo una cosa. Qué triste es tu vida, Rodrigo. Sí, mira, estoy a punto de que hay un libro. A veces se lo doy a Beli a Ciario para que me los digan. Mira, tú me estás haciendo recordar un cuento que hay, ¿no? Que llegó un señor, agarra un perrito y lo lleva para el veterinario. Y le dice, doctor, me le corta la cola, pero que no quede nada. Pero señor, yo no puedo cortar la cola a ese perro. No, que no quede nada. Pero ¿por qué usted quiere que yo se la corte y no le quede nada? Porque viene mi suegra y no quiero que nadie la salude. No, no, pero no todas las suegra son malas. Ellos mismos dirán, ellos dirán mismo con los hijos educativos que se tocan de vez en cuando. Bueno, de verdad, me da triste eso. Mira, me sentí tan mal el día que le hice un regalo para el día de la madre. Y nunca me quedaron ganas de regalar. Le regalé un servicio completo funerario. Con todo el gasto pago. Y me lo rechazó. Qué injusto en esta vida. Bueno, Rodri, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy viernes está gracioso nuestro programa, ¿no? No, pero yo soy feliz con mi suegra. Yo soy un hombre feliz, ¿verdad? Yo con mi suegra me la llevo de maravilla. Sí, bueno. Excelente. Sí, bueno, las suegras tú sabes. O sea, que como yo no la entiendo, pues entonces eso. No, bueno, mis suegras que son, a veces, o están enfermas, entonces, uno tiene que comprenderlas también. No, 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 mi suegra es excelente. Yo, de verdad, era así. A veces no la quieren mucho a uno, pero uno tiene que entender que si están enfermas, más que todo uno tiene que entender y acompañarla siempre. Es que es así. No, no tiene que ganar puntos. Déjenme que ganar puntos aquí, chico. Oye, ahí debe estar la suegra. Debe estar la suegra ahorita en sintonía, hermano. La suegra es otra madre más para ti que ganar. Es que debe ser la suegra que la estoy oyendo ahorita. Ah, bueno, pero ¿qué te pareció la noticia de este concejalito, chico? Que no me gusta denigrar de nadie, pero que no encuentro cómo decirle, pues. Sí, pero ¿cómo le podemos decir a alguien que hizo lo que hicieron ellos? No, porque son las cosas inentendibles. Pero mira, ¿por qué no vamos a escuchar un tema musical? Porque hoy está lluvioso el día, pero está muy alegre. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos a su programa Directo a la Brasa. MW2 Oh, 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 vuelve claridad a mí Oh, 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 dame luz para ya no sentir Porque el recuerdo es el que duele Y en la noche es que se siente mucho más Vuelve que mi mente no es tan fuerte Oh, 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 vuelve claridad La magia y caballeros Ven claridad, quédate Y no vuelvas a escapar No te lleves el sol Que no quiero recordar a su figura, a su voz Cada noche que pasó como ayer, como hoy Que vuelva a su esclavitud Ah, 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 ah Que vuelva a su esclavitud Sí, 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 sí Ven claridad Llega ya Que se siente mejor La oscuridad llega ya, pon allá, que al soñar me va a matar, va a ser echado a esperar De la misma forma, si necesito tu luz, que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor En la penumbra y en el miedo, llega a quebrarme la razón Ella solo soledad y silencio, no me diga esa claridad Hoy está claro que el calor enciena, hoy se presta para pasar la viera Un patulado, no existe un nublado cielo que me convierta a mí en su regia Ven, 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 claridad, llega, ven, ven Navegando con su vaivén y lléveme directo hacia la heredera Bebé, quiero sentir su cuerpo encima de mí a plena luz del día sin temor Ven, 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 claridad, llega, ven, ven Dame tus horas, dame tu piel y convierte la noche en amanecer Ven, ven, claridad, llega ya, trágate en oscuridad Llega ya, vuela ya, que soñar me va a matar, vas allá de esperar De la misma forma así, necesito tu luz Que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Ven, 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 ven Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor Llena mi ventana de luz, se desdibuja su amor Su amor En la penumbra y en el miedo Llega a quebrarme la razón Ella solo sona y da mi silencio No más, regresa claridad Baby, come back Dillon Papi Nosotros no somos los duros Junto a Ani Nosotros somos los mejores Luis Hoci Claridad Swim El maniaco musical en los beats Touch The Secret Decoder The Secret Decoder MW2 P Justo T MW2 T Men T de regreso a su programa directo a la brasa por Neopartana 105.5 y vamos a recordar los teléfonos de estudio para todos aquellos que quieran participar 0295-267-4800 267-4800 y para la mensajería de texto 0426-888-2831 Carlos Sí, aquí estoy leyendo la noticia del del ciudadano concejal Giuseppe Di Fabio ¿Este fue el que estuvo detenido? Ese mismo Sí Ese mismo Entonces ahora dice Cocha, aquí hay unos sectores Claro, no va a estar de sectores Señor Si ustedes mismos destruyeron todo eso Ahora, Carlos Cambiando el tema Qué lamentable lo que sucedió ayer con el avión de Malasia Airlines allá en Ucrania Así es 295 personas fallecieron 208 tienes tú Fallecieron en lo que aparentemente fue un misil fue un misil derribando su avión pero en algunas en algunos portales Carlos hay una similitud porque el avión era muy parecido al avión del presidente Putin de Rusia muy muy parecido al avión y precisamente era la ruta por donde tenía que pasar ese avión Eso es correcto Esto hay que investigarlo con mucho cuidado Ayer inmediatamente salieron fíjate la similitud No, no son iguales Exacto La diferencia es que aquí baja la franja de la bandera baja la parte inferior del avión esta pasa por la punta Y pues nada ayer abrieron la investigación por lo que tú estás diciendo aquí hablan de 295 personas 285 pasajeros más 15 tripulantes y tenemos que volver a hablar sobre el genocidio que se está cometiendo en la franja de gas Estos señores Es un asesinato a mansal lo que hay Este gobierno sionista israelí no tiene compasión con nadie Y yo te voy a decir algo Mira uno echa estos cuentos y tú lo ves tipo película porque uno está afuera y ves las fotos las imágenes etc Pero ayer BTV puso al aire a una venezolana para que tú veas lo que es luchar por ideales Una venezolana que está sirviendo de escudo humano sin ningún tipo de razón o sea ella cree en que lo que está pasando en Palestina es totalmente indebido se fue para allá a luchar con los hermanos palestinos y ayer estaba en un hospital en las instalaciones del hospital y el hospital fue bombardeado Es que están bombardeando los hospitales pero es que esto bueno yo no fíjate que aquí aquí es donde uno entra yo quisiera saber donde está la gente la oposición acá que han acusado a nuestro gobierno y han acusado al presidente Maduro de asesino de violador de derechos humanos porque agarran ¿te acuerdas? si porque agarran y con todo el derecho que tiene el gobierno para mantener el orden público lanzan unas bombas lacrimógenas detienen a un montón de mercenarios y de gente pagada que lo que está jugar inviando y yo no sé si tú recuerdas aquel joven que se atrevió a pasar por encima de un cordón de la guardia y después lo agarraron y se lo entregaron la mamá llorando y se lo entregaron sanito y salvo y volvió y fue reincidente y fue reincidente y esta gente nos ha tratado de llevar al gobierno a todas las instancias judiciales del mundo ahora yo quisiera saber y verlos a ellos también este llevando y haciendo las acusaciones en esas instancias del mundo contra este gobierno sionista que ha masacrado niños y ha masacrado gente disparándoles que está prohibido por la convención de Viena mira dispararle a unos hospitales eso jamás en la vida se ha visto y este señor primer ministro israelí dice que él no lo para nadie en el mundo y él no le da órdenes nadie y él hace lo que le da la gana ¿cómo es eso? mentira una llamada telefónica de Obama y dispara inmediatamente si tú crees que Obama lo va a parar si todo ese lobby israelí sionista en los Estados Unidos es tan fuerte ¿quién lo va a parar? todo el famoso rollo que tienen todo el famoso rollo pero esto va muy rápido tú estás adelantando ese teléfono ya no está haciendo la seña viste que está en las estrellas ya está está adelantando el teléfono y el tiempo será pues ya vamos a las cuñas Carlos ya vamos a las cuñas y todavía no falta el audio que tenemos a las amigas y amigos que nos están escuchando y sobre todo los jóvenes la razón de esta guerra que no tiene otra razón de ser este nada perdón no tiene nada que ver con lo que se está esbozando que tú me dijiste que me mataste a un muchacho no, 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 no es que exactamente el mar lo que vendría siendo el el área marina que le corresponde a Gaza tiene una ya está probada la cantidad de petróleo y petróleo sí señor entonces esto definitivamente y segundo Carlos por gas y petróleo el expansionismo todo lo que era el territorio palestino en 1948 lo que era lo que le dieron al gobierno israelí y ahora resulta ser que se invirtieron los papeles ahora lo que les queda es un pedacito solamente los palestinos y todo lo demás se han ido expandiendo en contra de todas las resoluciones se llama franja de Gaza porque estamos hablando de un área de 40 kilómetros de largo por 14 de ancho y allí hay un millón 500 mil personas sí señor pero bueno vamos a la identificación de la emisora las cuñas un tema musical y ya regresamos a su programa directo a la brasa gracias 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 solo en ella encuentro yo el rico aroma que en el campo da la flor la luz radiante que solda por las mañanas lo rico y tierno de sus labios al besarme también me encuentro melodía su voz su bello rostro al despertarme sonrisa de alta costura son algunos en el cuerpo no puedo no quiero ni un segundo perderme de tu lado hasta que cada uno para amarte a ti no es lo mejor lo tengo claro habiendo tantas cosas por hacer menos traumáticas como hallarle figuras a las nubes como ir al cine o no hacer nada amarte a ti no es lo mejor pero me gusta publicidad hola les saluda carola chávez y quiero invitarles a que de ahora en adelante sazonen su almuerzo con noticias comentarios entrevistas y mis ya legendarias metidas de pata de ahora en adelante es un programa sabroso que se transmite de lunes a viernes a las 12 del mediodía por su emisora favorita neoespartana 105.5 fm de ahora en adelante y buen provecho carlos pinto fotógrafo profesional experiencia y calidad para bodas 15 años bautizos sesiones de embarazadas y más porque recordar momentos felices es vivir carlos pinto fotógrafo profesional teléfono 0416 197 8551 estás preparado para encontrar la casa de tus sueños buscas esa zona donde la seguridad y la tranquilidad de tu familia no sean solo palabra o tan solo buscas esa excelente inversión donde el valor de tu propiedad aumenta puedes encontrarla claro que sí bienes raíces en orlando y miami contacta a marigardonio al correo o al número 001 407 625 6279 marivienesraíces arroba gmail punto com o mg invest for you arroba yahoo punto com marivienesraíces con más de 15 años de experiencia y cientos de familias felices que lo avalan recuerda con marirrealestate la casa de tus sueños la haces realidad con el ruido de la mar quieres escuchar y ver algo diferente en la web perlavisionradiotv.com perlavisionradiotv.com es una plataforma pionera con su propia estación de radio televisión comunicación interactiva en doble vía somos los únicos en transmitir al mundo música noticias y la red nacional de medios públicos al mismo tiempo las 24 horas perlavisionradiotv.com el mundo a tus sentidos hábitat insular de la isla de margarita el número uno en anime para la construcción hábitat insular distribuye anime para techos paredes cabas y aislamiento térmico estamos en la avenida juan bautista arismendi galpón bazar de lunes municipio garcía contáctanos por el 0295 267 48 00 somos neoespartana 105.5 FM de regreso a su programa directo a la brasa por no espartana 105.5 y vamos a recordar a nuestro oyente que nosotros llegamos gracias a el boinfrane empresa bolivariana de infraestructura del estado no es parte de la alcaldía del municipio garcía por cierto quiero informarle a la persona que nos envió antier el el mensaje el mensaje el mensaje para la limpieza del río biriguti toca ahí en guatamare ayer estuve conversando con cruz leiret y me dijo que podía informarles que ya va a dar la instrucción y ojalá sea rápido porque fíjate que ya comenzaron las lluvias para hacer la limpieza de todo el canal del río biriguti que toca en el municipio garcía así que es una buena noticia para las personas acá de todo el sector de guatamare que ese trabajo lo van a comenzar a hacer ya próximamente carlos este vamos a entrar con no pero es que para entrar el audio tenemos que entrar con ánimo con fuerza así como que incómodo bueno déjame recordarte que tú fuiste votado quiero decirle a la junta liquidadora de manpres cuando van a pagar las prestaciones a las 120 personas que ustedes votaron ok no me vengan con el cuento que fueron que estamos en liquidación nos votaron a 120 personas entonces cuando votan a alguien ustedes tienen que tenerle el cheque en la mano tú no quieres que revisen la junta liquidadora tiene que revisar antes de pagar que revisen otras cosas pero ya lo que tienen que pagarle cada uno de los empleados a los trabajadores y que sejen esa lo que están quieren hacer es empezar a dividir a los trabajadores de los empleados no aquí somos todos trabajadores estamos un gobierno obrerista con un presidente trabajador y obrerista así que no nos la vamos a calar así que busquen los reales y nos pagan rápido ahora si vamos con el audio no porque eso es otra cosa que lamentablemente después el día que si a ellos se les ocurre pagar entonces ya el dinero no nos cuesta nada primero le están pagando a los empleados ejecutivos después van con los obreros y así no me hagas entrar en esos detalles porque tengo otras cositas por ahí y entonces no quiero tocar esos temas la junta directiva cobrando primero no sé en qué es lo que vamos a entrar Carlos oye por ahí teníamos un audio queridos amigos ustedes se acuerdan de un ex guerrillero que luchó mucho por el bienestar del pueblo que dio su vida se hagan golpes de pecho por el este por por los ciudadanos dice estar estaba en la guerrilla muy conocido Douglas Bravo bueno vamos a hacerlo tampoco yo yo conozco personalmente a Douglas tienes unos amigos que no te lo guarden bueno vamos a escuchar el audio podemos poder hacer análisis después podemos hacer análisis pero yo sigo manteniendo un gran respeto por Douglas yo cuando tenía 14 años yo entré a esa organización de la cual él era líder junto con el negro y por eso mi amistad aún con el negro y todo esto en el PRB ruptura bueno vamos a escucharlo pero ahí si podemos hacerle varios análisis y después que yo lo escuche puedo sacar conclusiones y decir bueno que es lo que puedo yo opinar sobre él pero yo hacia Douglas mantengo en lo personal un gran respeto su hijo era un gran amigo mío también y bueno vamos a escuchar porque acuérdate como es esto vamos a escuchar el tema si no bueno el audio yo a ti te repito te conozco como tú eres conozco tu línea y de allí la afinidad pero si mañana te veo con los escuálidos pensando como un escuálido y luchando por un escuálido que quieres que te diga mi respeto a mi amigo pero vamos a escucharlo vamos a escucharlo primero y después hasta Herminia se asomó ahí claro porque entonces Herminia los amigos del amigo concha vamos a escuchar el audio vamos a ir a al amigo de aquí de mi camarada yo le quiero dar la bienvenida y muy buenas noches amigo Lula Bravo hoy aquella izquierda que hoy está en el gobierno hoy es la nueva derecha más rechista que todos los gobiernos anteriores y han llegado a pactos que ni siquiera fue capaz de hacerlo ni Gómez ni Pérez Jiménez ni ningún otro gobierno al vender nuestra soberanía esa nueva derecha que está gobernando hoy o sea que usted llama derecha a quienes gobiernan y ellos dicen ser de izquierda el desabastecimiento es una crisis global y esa crisis global ya llegó a las fuerzas armadas y esa crisis global ha sido respondida con firmeza por algunos sectores obreros que piensan plantearse un cambio de gobierno y hombres militares también pero militares patriotas no los militares que se están beneficiando de la renta petrolera entonces podría decirse que los estudiantes van a ser la mecha que va a terminar de unir y amalgamar a todo el pueblo en la calle para darle un vuelco político al país y por ende que surja ese nuevo liderazgo y que pasen nuevas caras los más preparados a dirigir los destinos del país te voy a poner un ejemplo en 1957 el 21 de noviembre hoy calificado como el día del estudiante los muchachos tomaron la calle y levantaron la huelga en la universidad central y se ha convertido en el motivo del estudiantado venezolano en su totalidad y ese hecho despertó el entusiasmo para que se creara un apoyo sistemático a la junta patriótica despertó eso para que Hugo Trejo saliera con militares también atacar a la dictadura es decir se presentó la gran alianza de las distintas fuerzas que culminó con una huelga general y yo estoy seguro que eso va a suceder esa es la alianza que viene eso es la alianza bueno fíjate este este por eso es que bueno escuchar ellos trabajan con metáforas todos son metáforas ya va ya va pero tú no puedes acusar a Douglas por este audio que Douglas esté es con con la con la derecha venezolana ahorita en estos momentos a él ese señor por cierto Ballestero le está haciendo unas preguntas y le está respondiendo lo que está pensando pero en ningún momento está diciendo que está apoyando Caprile Radovsky a Leopoldo López y a todas el Sacuar de Loco ah que él tiene un concepto diferente lo que debió haber pasado en Venezuela bueno yo particularmente se lo respeto por ser Douglas ahora también uno podría decir Douglas también puede estar teniendo problemas de vejez ya porque fíjate que ya la voz se le escucha muchas veces entrecortada y tú sabes que me acaba de hacer recordar Douglas en este momento al general Muebla Rojas y nadie puede negar que el general Muebla Rojas era un hombre revolucionario escucha bien lo que le está hablando ah Douglas tiene un grave problema y siempre tuvo un grave problema Douglas fue siempre un rebelde Douglas junto con el negro Uscar fueron los últimos dos comandantes guerrilleros que salieron de la cárcel en 1982 por las gestiones que hizo Ali ante el gobierno de Luis Herrera y Douglas en ese momento cuando le van a llevar la carta de escarcelación dijo que él no la aceptaba y tú sabes lo que le dijo Pepi Montes de Oca que era ministro de relaciones interiores en ese momento le dijo mira Douglas tú para nosotros estás libre si tú te quieres esconder te quieres ir en la montaña te quieres para donde tú quieras te vas pero nosotros no te vamos a perseguir más entonces fue un síntoma quizás de rebeldía yo una vez conversando con el negro Uscar y le dije bueno parte de su rebeldía pero no aceptaba porque siempre ha sido contra el sistema y hay personas que son así pues pero tú no puedes decirme en este momento que porque Douglas esté diciendo eso está con la oposición entonces tendríamos que decir que Milo Rojas también cuando hizo severas críticas a nuestro proceso se ha venido con la oposición y no es verdad entonces veámoslo con mucho cuidado este tipo de declaraciones ah que lamentablemente las declaraciones se las dio a este señor está bien pero Douglas siempre ha mantenido esa posición fíjate que Douglas nunca ha sido afecto de esta revolución ¿por qué? bueno él lo sabrá algún día se sabrá y quizás en sus libros y que haga su memoria lo dirá pero para mí el gran problema de Douglas es que siempre ha sido un rebelde y fíjate que te voy a poner el otro ejemplo de alguien muy parecido en estos momentos el mismo Pablo Medina y lo que puede pasar ahí es que muchas veces no aceptan ni dubla y yo siempre he pensado que Pablo nunca aceptó que aquel muchacho con el cual ellos se reunían junto con Alfredo con Alfredo Maneiro llegara un momento que asumiera el liderazgo y emergiera como el verdadero líder de una revolución en este país para mí eso fue lo que pasó por ejemplo con Pablo con Pablo Medina y por eso la situación de Pablo que para mí es lamentable a alguien que yo le tuve muchísimo respeto ese es mi comentario ¿puedo hablar yo ahora? claro ok una persona que tiene ese perfil que tú acabas de decir no es invitado permanente al programa de Patricia Poleo caballero allí estaba con Patricia Poleo allí estaba Patricia mi amor y pasa 24 horas y si tú oyes bien el comentario él te está hablando en metáfora te está hablando a la incitación para tirar un golpe de estado yo no lo veo ah no tú no lo ves ahora si tú ahí en el audio si tú me yo ponme de nuevo el audio para que tú veas cómo te llama el golpe de estado déjame hacerte el comentario espérate déjame hacerte el comentario primero que ahí no escuché yo a Patricia yo no lo había escuchado yo no lo había escuchado yo no lo había escuchado hablé de Ballestero porque si lo escuché ahora si tú me hubieras dicho antes o hubiera una parte yo puedo darte mis comentarios sobre eso pero de verdad que no lo sabía ahora él no está es lo que dice fíjate quien quien el presidente Chávez no lo hizo bastante reconocimiento Hugo Trejo mira es que hay que contextualizar esto te lo vuelvo a decir para mí el grave problema de Douglas ahorita es su vejechico así de sencillo y que fue un eterno rebelde siempre un antisistema pero él no está diciendo llamo a las fuerzas armadas que se rebelen no es lo que dice es que debería surgir dentro de las fuerzas armadas un tipo como Hugo Trejo en el año 57 que se enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y quien es Marcos Pérez Jiménez ahorita pues para él quien es Marcos Pérez Jiménez ahorita para quién era el dictador en aquel momento pero te está poniendo el símil te está hablando en metáfora te está poniendo algo similar y te vuelvo a decir no quiero defender a priori a Douglas pómelo por favor es lo que yo estoy pensando de él y vas a oír como él te hace una comparación y luego ve como te la está llevando hasta ahorita y termina diciéndote Ballestero entonces eso es lo que tú esperas que pase eso es lo que tú quieres que suceda y te lo dice sí bueno ponlo pues póngalo yo le quiero dar la bienvenida y muy buenas noches amigos de Bravo hoy aquella izquierda que hoy está en el gobierno hoy es la nueva derecha más derechista que todos los gobiernos anteriores y han llegado a pactos que ni siquiera fue capaz de hacerlo ni Gómez ni Pérez Jiménez ni ningún otro gobierno al vender nuestra soberanía esa nueva derecha que está gobernando hoy o sea que usted llama derecha a quienes gobiernan y ellos dicen ser de izquierda el desabastecimiento es una crisis global y esa crisis global ya llegó a las fuerzas armadas y esa crisis global ha sido respondida con firmeza por algunos sectores obreros que piensan plantearse un cambio de gobierno y hombres militares también pero militares patriotas no los militares que se están beneficiando de la renta petrolera entonces podría decirse que los estudiantes van a ser la mecha que va a terminar de unir y amalgamar a todo el pueblo en la calle para darle un vuelco político al país y por ende que surja ese nuevo liderazgo y que pasen nuevas caras los más preparados a dirigir los destinos del país te voy a poner un ejemplo en 1957 el 21 de noviembre hoy calificado como el día del estudiante los muchachos tomaron la calle y levantaron la huelga en la universidad central y se ha convertido en el motivo del estudiantado venezolano en su totalidad y ese hecho despertó el entusiasmo para que se creara un apoyo sistemático de la junta patriótica desperfecho para que Hugo Trejo saliera con militares también atacar a la dictadura es decir se presentó la gran alianza de las distintas fuerzas que culminó con una huelga general y yo estoy seguro que eso va a suceder esa es la alianza que viene vamos a hacer una cosa que es más claro vamos a hacer una cosa yo voy a conseguir el teléfono de Douglas y lo vamos a llamar aquí del programa la próxima semana estamos llamando a Douglas yo voy a conseguir el teléfono y vamos a lucidar yo sigo pensando ojo yo sigo pensando yo no voy a defender no no el tipo que está llamando al estudiantado que se levante para que haga y convence a los militares y haga lo mismo ya va Carlos yo no voy a defender a Douglas porque él es bastante viejo ya para que se defienda pero si te voy a decir si te voy a decir algo para mí ya es una persona a la cual ese tipo de entrevista te apuesto que nosotros lo hacemos y también lo llevamos hacia donde queremos ya tiene graves problemas mentales Douglas debe tener más de 80 años ya bueno yo no sé si tiene problemas mentales o no pero el que está por una radio digo mentales no puedo decir que sea loco sino que ya persona que ya no no es tan loco fíjate que no es tan loco que durante toda la entrevista porque yo lo vi todavía yo te estoy hablando por base oye yo no la escuché oye como yo no escuché toda la entrevista oye Ballesteros y él Ballesteros y él no pueden hablar si vamos a la calle él te habla con Simil y te pone metáforas en el año 44 los estudiantes se alzaron ah entonces tú consideras que deberíamos hacer lo mismo bueno yo no te voy a responder pero fíjate cuando se alzaron llamaron a los militares para que dieran un golpe que te estoy diciendo Dios mío bueno pero entonces ah no pero si te vuelvo a repetir te vuelvo a repetir no es tan loco porque si tú eras loco te dijeras sí que se alce y te vuelvo a repetir lo que te estoy diciendo te vuelvo a repetir si alguien ha sido antes sistema toda su vida ha sido Douglas Bravo así de sencillo pero vamos a hacer una cosa yo voy a conseguir su teléfono y lo vamos a llamar perfecto listo perfecto y así conversamos con él sí está loco mira por cierto cambiando el tema también ayer estuvimos fíjate ya se nos fue el tiempo Carlos tú no tú te pones bravo entonces mira no están adelante ya le estamos hablando de Douglas Bravo por eso sí sí extraordinaria persona pero bueno cada quien asume al final bueno fíjate eso mismo pasó este de Pompeyo Márquez imagínate la oposición de Pompeyo Márquez pues ahora alguien la puede entender Teoro Pecov Teoro Pecov pues alguien la puede entender y en su momento fueron hombres que realmente lucharon en contra de un sistema pero que lo he mostrado en el caso de Pompeyo en el caso sobre todo en el caso de Teoro pero lo que te quiero decir cambiando el tema rapidito hasta que se nos vaya el tiempo porque no tocamos ese tema ayer estuvimos en una reunión este con el gobernador del estado Carlos Mata Figueroa y estuvo la vicepresidenta de la asamblea nacional con Blanca Ecao de verdad Carlos fue una disertación de Blanca su intervención igualmente la del gobernador en el llamado la unidad de la fuerza revolucionaria de todo el pueblo patriótico y el discurso y el discurso de Blanca lo veníamos hablando veníamos hablando algo de historia de Bolívar de Miranda en estos momentos y fíjate que el discurso de ella se centró en se vino desde el punto de vista histórico haciendo un llamado de gran reflexión a todos los revolucionarios a mantener la unidad y no caer en ese divisionismo que muchos factores por intereses tratan de llevarnos y que no lo van a lograr de verdad que fue extraordinario me hubiera gustado que estuvieras presente en ese acto ¿verdad? que basta este doctor yo estoy representado gracias hermano pero de verdad que fue extraordinario y eso estaba dentro del marco debía haberlo comentado antes dentro del marco de las elecciones del día domingo del Partido Socialista Unido de Venezuela de verdad que fue un extraordinario acto y muchas gracias por habernos invitado realmente a los partidos de la revolución si tuve la oportunidad de conocerla es una persona una capacidad primero una capacidad en todas las áreas que se coloque segundo su claridad política una claridad política y de allí lo acertado de que lo hayan colocado en la vicepresidencia de la asamblea nacional de verdad que yo creo que una de las pocas aciertos de esas personas de esas personas que tu cuando dices oye verdad que tenía que estar allí si si hay personas que son para para tomar una responsabilidad y blanquecao primero respeto como mujer y como política y una muchacha bien centrada y bien comprometida con el proceso revolucionario bueno ya llegamos al final viene el sábado que vas a brindar hoy tienes que pagar no vas a brindar nada no vale todo apurado mira bueno que este se ha agarrado peor que una viejita una moto mira vamos a recordar a nuestros oyentes que nosotros llegamos gracias a Evo Infran empresa bolivariana de infraestructura esto tiene que quedar constancia constancia es la chuleta vean esto y la alcaldía de García mira la de Xiomara como está bueno pero fíjate pero tú sabes que todas las cosas son más sustanciosas porque aquí uno va anotando anotando detallitos y cuestiones pero bueno y también a la alcaldía de García Cruz la iré encestándola con su pueblo y bueno como te digo yo que me estuviste robando mi frase diaria sigamos construyendo patria patria para todos de mi parte hasta el próximo lunes se cuidan mucho Xiomara bueno vamos con la frase del día el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse la libertad de todos será hasta el día lunes el lunes estaré yo solo va a estar solo porque nosotros vamos a estar en una reunión miércoles verdad que sí bueno sí amigos un verdadero placer aquí nos llegó un mensajito vamos a leerlo rápido nuestro amigo Wilmer saludos hermano dice Douglas Bravo lo que tiene es un serio problema de posición ideológica por creerse más papita que el papa por ser lo que fue no acepta que le hayan desplazado es posible es muy posible yo lo planteé la no aceptación de otro liderazgo todo esto es bien posible pero bueno en todo caso lo que siempre decimos saquen ustedes sus propias conclusiones nuestras opiniones pues están al margen sean ustedes los que tomen la decisión y el que tiene la información tiene el poder ese es el objetivo que pasen feliz fin de semana nos oímos y vemos el próximo lunes un país necesita de crítica verdaderamente objetiva un gobierno necesita que lo critiquen nos alimenta la crítica yo invito a los críticos que lancen sus críticas Neuespartana 105.5 FM presentó directo a la brasa con Manuel Niño y Carlos Mier Hoffman publicidad ¿Quieres comprar o vender? en clasificados 105 te diremos cómo escúchanos de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por aquí por la Neuespartana 105.5 FM El Mundo del Amortiguador Autoridad en Amortiguadores en la Isla de Margarita Único Concentro de Diagnóstico Computarizado El Mundo del Amortiguador es distribuidor